Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Inocente Morales Zapata. Tenemos una talabartería en Liberia o Guanacaste. Talabartería La Estrella es el nombre. También le dicen Talabartería Morales o Zapata porque somos Morales Zapata nosotros. Este es un emprendimiento familiar de que mi papá lo afundó hace aproximadamente 105 años. Nos hemos, a través del tiempo, nos hemos, como diría yo, adaptado prácticamente a los cambios que han habido. Porque antes, principalmente, el oficio principal aquí era construcción de albardas, como la que está aquí. Albardas, monturas. Y principalmente albardas, que era el trabajo de los sabaneros. Sabaneros, porque la principal actividad era en ganadería, los sabaneros. Entonces, prácticamente todo lo que se producía era para los sabaneros de las haciendas y las fincas diferentes que en ese tiempo era lo que más se manejaba. Luego, a través de los años, nosotros siempre hemos forjado el cuero, por más de 100 años. Hemos estado también, incluso en los últimos años, con un proyecto de una hija mía, Andrea, que ella es antropóloga y arqueóloga. Ahí, entonces, tuvimos un proyecto del Ministerio de Cultura en lo que es rescate de talabarterías en Iberia. También estuvimos en beca creativa, también estuvimos con sandelia típica. Luego, también con albardas. Se sacaron manuales y virtuales. Estos fueron los cursos que se han impartido, porque yo, bueno, mi actividad principal, a pesar de que es en talabartería, pero también lo que más hago son zapatos. Yo hago cualquier zapato de hombre, mujer y ortopédicos, permanente. Es algo que en cuero, eso sí, principalmente, totalmente en cuero, todo lo que hacemos en cuero. A través del tiempo, como les repetía, nos hemos mantenido, gracias a que, de acuerdo a las necesidades de la gente, ahora lo que hacemos son billeteras, fajas, albardas de vez en cuando, muy pocas veces, porque ya no hay sabaneros prácticamente. Hacemos cubiertas para machetes, como estas son típicas de aquí, no son como las otras de otros lados. También hacemos bolsos, alforjas, allá hay una alforja. Bueno, y un sinfín de cosas que prácticamente hacemos todo lo que es, confeccionamos todo lo que es en cuero. A través del tiempo nos hemos adaptado, como les repito, a la gente para que, solo así, hemos conservado y hemos subsistido prácticamente y sobrevivido a los cambios. En COVID, sí, tuvimos que estar cerrando, como siempre, la situación esa de COVID fue muy, ha sido incluso, todavía está problemática. Pero sí, siempre hemos tenido trabajo y gente que atender para sacar todos los encargos posibles. Pienso que el gobierno debería estimular todo lo que es emprendimientos, principalmente como el que realizamos nosotros, que es algo tradicional y para mantener las tradiciones y costumbres de los pueblos. Nosotros todavía, este año también estuvimos en otra beca-taller del Ministerio de Cultura. Precisamente yo impartí lo que era sandalia típica, caite tradicional y cubiertas para machetes. Ese fue el curso de este año, recién finalizado del 2021, y ese se hizo presencial. Tuvimos problemas incluso, precisamente por el COVID, porque nos atrasamos como mes y medio, y dividir el grupo de los 12 personas en dos sábados y domingos para poder impartir una clase. Entonces, sí, sí hemos tenido ciertos trastornos en cuanto a COVID, pero gracias a Dios estamos bien. Pediría más atención a todas las personas emprendedoras y que tal vez se creen ciertos espacios como para mostrar lo que se hace. Es decir, hay muchas personas que desconocemos, incluso lo que hacen otros. Entonces, pienso que sería una oportunidad de darse a conocer más y estimular la producción y las capacitaciones, incluso con recursos de capital de trabajo, aunque sea. Ojalá no reembolsables para que las personas se dediquen más al trabajo. Para la provincia, pienso que, bueno, en el emprendedurismo hay mucho. Ustedes saben que la región de Iguanacaste es folclórica, es la cuna del folclor, y pensamos que también podría llegar a ser cuna de artesanía si se nos da el impulso. Conservar precisamente lo auténtico, la identidad de cada lugar, de cada región, como la de nosotros, que es muy amplia. Es decir, lo que sabemos respecto a todo lo que es en cuero, que es la actividad de nosotros principal. Y pienso que debería conservarse y prestarle más atención para que más personas tengan acceso e incluso haya nuevas generaciones con el conocimiento y la capacitación necesaria para mantenerla. Bueno, hay ciertas cosas que, con los cursos que nosotros hacemos, siempre se hacen las invitaciones por vía internet, por correo y esas cosas, y la gente se inscribe para capacitarse. Incluso este último año, el 2021, que vive el curso ese de sandalias típicas, es que la gente confunde sandalia típica con kite. Entonces, se vio sandalia típica, kite tradicional y cubiertas para machete. Pienso que ellos, estuve varios jóvenes y personas mayores, adultos mayores también, y bueno, de todo tipo, estuvieron aprendiendo.